Un artefacto aquí en el parque Mercedes ¡Ay, madrita! ¡Está sacrando! ¡Sí, Dios! ¡Tiene el pecho! ¡Una bomba, papá! ¡Una bomba siempre ahí! ¡Sí, sí! ¡No, pero esa mujer! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Va a decir, si ahorita me salió de ello! ¡Un artefacto! ¡Un artefacto! ¡Un artefacto! No, 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 no. No, 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 no.